ALEGIA PUBLICACA Oh, no Anoche que salí del bar No puedes ir Con el bar, no quedas contigo, guapa EXU, EXU, EXU Me han engañado ALEGIA PUBLICACIÓN Ahora hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas y fregas Oh, cielo Son las 5 y 18 de la tarde Y continuamos acá en los Huerones Casuales de EXU Como les había mencionado Nos encontramos el día de hoy con Carol Barbosa Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar acá Y bueno, nosotros estamos muy contentos de recibir siempre artistas femeninas Entonces, y recibir artistas en general, no crean Pero siempre es importante darle espacio a las mujeres en la música costarricense Y el día de hoy, Carol nos viene a hablar sobre Portentos Que es este nuevo EP Sí, hace una semana salió este nuevo material Que es un EP que contiene tres canciones Súper buenísimo Y bueno, y bueno, estábamos escuchando una y bueno, vos mencionas que es una dosis de emociones profundas Entonces yo, bueno, quería empezar preguntando como ¿Qué emociones uno explora de primera mano para hacer música y más como para ir en constancia y como ir escribiendo canciones? ¿De qué manera se identifican esas emociones para decir como bueno, voy a ponerlas en una canción? Bueno, por ejemplo, Flores de Pensamiento es una canción que remonta mucho a mi niñez Momentos, historias, recuerdos que tengo de mi niñez, de mi infancia Y pues son, esos recuerdos son muy valiosos en la vida de una persona Y para mí, en realidad, es muy importante Es una parte de mi vida que, la cual agradezco mucho Fue muy bonito, o sea, me siento muy agradecida porque mi niñez fue bonita Estuve rodeada de naturaleza, fui una niña tímida, quizás muy introspectiva Pero en realidad como que la pasé bien Tengo esas memorias que ahora alimentan muchísimo mis canciones Y que de ahí me agarro quizás para sobrevivir ahora como persona adulta Y decido, no decido, porque cuando escribo canciones Casi vienen de una manera muy del subconsciente De un lugar no muy racional Pero sí, mis canciones salen, afloran estas memorias Que es donde encuentro respuestas o fuerza para afrontar la vida adulta Es como una nostalgia, más o menos Sí, mi música es muy nostálgica, muy... Pero como una nostalgia triste, pero alegre Es como una tristeza alegre Una alegre tristeza Y bueno, en este EP también... Bueno, tenemos tres canciones ¿Por qué me tengo? Pensamiento y Niño Mágico, ¿verdad? En realidad es Niño Mágico es la primera Flores de Pensamiento es la segunda Y la otra se llama Matorrales Ok Antes se llamaba Porque me tengo Pero ahora se llama Matorrales Y sí, Niño Mágico es una canción Muy imaginativa Muy dreamy Muy soñadora No evoca nada muy en específico O sea, Niño... Es una historia que yo me cuento Es como un mini cuento Mágico Claro, y bueno Quería preguntar también si esas emociones De las que nos estás comentando ¿Cómo se ven traducidos al sonido? Digamos, como a los instrumentos Y a todo lo que le agregas Porque también se nota que hay como Pequeñas pistas ahí como de sonidos Tal vez no muy comunes Pero que agregan a la atmósfera Bueno, la instrumentación de este EP Está compuesto Tiene como dos Para mí son como dos Dos extremos No sé Por un lado está la batería El bajo Que son como esta base Y por el otro lado están Los vientos La flauta El clarinete El cello Y el violín Yo toco ukelele Pero bueno Si escuchan el EP El ukelele solo está en Niño Mágico Sí, solo está en Niño Mágico Ah, bueno Y las guitarras Hay guitarras En Flores de Pensamiento Y Y Matorrales Yo quería agregar Esos instrumentos acústicos Digamos El violín El cello Porque No sé Le dan una Una calidez a las grabaciones Muy bonita Me Quería Quería experimentar esto Además con la flauta De clarinete Como Ese Ese grupito De flauta De clarinete Violín y cello No sé Me gustan Los colores que da Es como caliente Como cálido Pero al mismo tiempo Profundo Acompaña Como que crea Es como una mini orquesta Que tengo ahí Fragmentada Y Estos son Personas Que vos reuniste O como Como funciona La agrupación De instrumentos Si bueno Primero Elegí las piezas Y comencé a pensar En que instrumentos Iban a A llevar Cada una De las canciones Contacté A A varias personas Digamos El bajo Es Fernando Víquez Es un bajista Muy Muy bueno De acá De Costa Rica Que es Que es amigo Con el que he colaborado En otras ocasiones Luego también está Orlando Orlando Ramírez Pepino Que es un baterista También muy reconocido Con el que nunca había tenido Chance de hacer nada Pero Hicimos esto Luego también está Eduardo Montero En el piano En Niño Mágico La guitarra Tocó Noelia Navarro Que es una cantautora Gitarrista Con la que yo toco Actualmente Es parte de mi banda Está María Ángel Matamoros Y Karlin Salazar Que son dos amigas De toda la vida Son de Pérez Celedón También Con las que Conformamos El trío Las Chicharras Entonces Ellas son Muy parte De todas Mis grabaciones Porque son Músicas Muy buenas Son Clarinetistas Y flautistas Profesionales Y Y me gusta mucho Y me gusta Como Sentirla cerca En este En mi música Además de En las Chicharras Y bueno También está Daniela Castro Que es una Una violinista Amiga De De otra época Cuando yo estudiaba Música clásica Y Beatriz Meléndez En el cello Buenísimo Y Muchas chicas Sí Sí, sí Eso estoy viendo A la hora Digamos De De vos contarles Sobre como Las ideas que tenés Hay como Algo a tomar en cuenta Como Que vos les digas Como Yo quiero que esto suene así Así O que tanta mano Meten como Las otras personas Como en la conformación De una canción Bueno Para esta De adoración Yo Hice los arreglos Entonces llegaba Con las partituras Que eso fue como Un reto para mí Entonces Esta Esta Este Proyecto en especial Fue lindo Y demandante Y trabajoso Porque Me Me quise hacer cargo De los arreglos Y De plasmar Mis ideas En realidad Fueron mis ideas En un papel Y que ellas llegaran A interpretar Esas ideas Y obviamente Si agregaron Recursos Interpretativos Su manera De interpretar Esas ideas Más bien Si me dijeron Cosas Pero era como Mira Aquí podrías haber Hecho esto Ajá Porque obviamente A mí me gusta Como quedó Pero son arreglos Sencillos Sencillos Digamos No La La Siento que mis canciones Igualmente Tal Tal vez Les hace bien Que sea Un acompañamiento Sencillo En este momento También fue una cuestión De tiempo Tengo que hacerlo En este plazo Porque también tuve Esta grabación La hice Gracias al apoyo De ACAM Y la UTM Que ACAM Es la Asociación De Compositores Y Autores De Música Y la Unión De Trabajadores De la Música Gané Una dotación Que es un presupuesto Un financiamiento Para hacer la producción Entonces Teníamos que tenerlo listo Antes de julio Entonces Ok Estuve como Trabajando Y básicamente Yo terminaba A las 12 de la noche El arreglo Y al otro día Íbamos al estudio Y yo les llevaba el papel Y fue mucho así En realidad Fue muy No hubo mucho tiempo Como de masticar Las cosas Fue muy Esto es Vamos a ver Experimentar Y ver como suena Y ahí está Igualmente Es muy especial Porque Bueno Lo que me contás Estás involucrada En todas las partes De De este proceso Desde El hecho de Haber vivido La inspiración Para las canciones Hasta Hacer partituras Y hasta Estar ahí presente Como en todo momento Sí, sí Entonces también Es como Un aprecio Muy sensible A un EP ¿Una qué? Perdón Un aprecio Como una sensibilidad Muy muy grande A un EP Pues a mí A mí me significa Mucho porque Bueno Gran parte de la música Que he lanzado Y que he publicado Yo soy La productora Digamos La productora musical Han sido Poquitas veces En las que He trabajado Con otro productor Y en realidad Es parte De un proceso Y una formación Que yo quiero Tener En mi vida Digamos Quiero seguir Produciendo Mi propia música Y arreglando Mis propias canciones Inclusive Producir Para otras personas Arreglar Hacer arreglos Para otras Otras personas Otras canciones Otros géneros Y entonces Es muy rico En realidad Claro, claro Y bueno Tener esa experiencia Qué interesante Como ahorita Vamos a ver A Carol Barbosa Producciones Entonces en el futuro Ojalá Sí, sí Pronto Pronto Buenísimo Y también Quería preguntar Sobre el arte De este P Porque también Veo que Sigue la misma línea Como de sueños Y como muy Como muy Hada Sí Entonces Háblanos un poco De eso Bueno Es muy tuanis Porque desde un principio Desde que comenzamos A grabar Desde que salió Este proyecto En el que Recibí Esa noticia De que iba a ser Financiada Y esto Comencé a conversar Con Laui Que es la diseñadora Y ella se enamoró De Niño Mágico Entonces Fue como Yo quiero Y yo dije Bueno Entrémole Y entonces Desde que yo estaba grabando Ella empezó como Como a darle ideas Y mente Y a Y a entrar en el mundo Y me parece que Lo hizo muy bien Y Y si con ella He estado trabajando Todo el material gráfico Y de promoción Es Muy bonito Pero si Bueno Las personas que nos están Escuchando No lo han visto Es como Un chiquito Bueno De Niño Mágico Yo supongo Como acostada Una caracola Sí Se llama Tulipán Tulipán Sí Súper bonito Laui le puso ese nombre Laui es una chica Súper creativa Y Y con un mundo imaginario Hermoso Y es animadora Entonces les recomiendo Que vean su trabajo Es chivísima Es súper impecable Y detallista Y como que Sí Es muy tierno Le dio una Una atmósfera muy tierna Sí Casi infantil Es muy bonito Bueno Aquí ya tenemos Como un acercamiento Al trabajo de Laui Sí Entonces Es súper bonito Por si también Bueno Yo considero Que siempre es importante Poner atención Al Al Arte Porque nos dice mucho De lo que puede pensar Un artista también Sí Es muy lindo Como ella lo fue Como llevando Hasta este lugar En el que Ahora El tulipancito Está como Dormido Dentro del caracol ¿Verdad? Como que Y ella fue la que creó Como todas esas narrativas ¿Verdad? Entonces fue muy bonito Y le agradezco un montón Y Bueno Carol Ya Para tal vez Ir cerrando un poco Con esta Como Hablar más Un poco más profundo Del álbum Si nos puedes contar Como Más o menos Como que Puedes contar a la gente Cuando Escuchan cada una De estas tres canciones Como Una Idea general Pero Obviamente Siempre cuando Cada uno Escucha Las canciones Tienen su propia Interpretación Pero Si nos puedes dar Un acercamiento De tu intención Bueno Mi Son canciones Muy introspectivas Que Que Me han ayudado A mi A Me ayudaron En el momento De crearlas Como a A tener Descubrimientos A Descubrimientos A autoexaminarme A A pensarme A mi misma Desde ciertos lugares De vulnerabilidad Y Me gustaría Que al escuchar Estas canciones Ustedes Sientan Como un Abracito Y que Ojalá Les acompañen En esos momentos De incertidumbre Cuando a veces Nos sentimos Solites Y Y con miedo Porque el mundo Se pone espeso Y Siento que Si Espero que Les Que Que Les haga sentir Calientito El corazón Que bonito Y Bueno A donde podemos Escuchar Este EP Bueno Está en Spotify También Está en Bandcamp Bandcamp Es una Plataforma Diseñada Para Para Comprar la Música De los Artistas Realmente Ahí se puede Escuchar Pero Principalmente Es como Para adquirirla Para descargarla Creo que Tiene un precio Muy Muy accesible Y Por si Quisieran Descargarla Y tenerla Ustedes Está en Bandcamp Y Bueno Está en las Otras plataformas Apple Etcétera En Youtube También Las Podrás Encontrar Tengo Un Canal De Youtube Donde Por ahora Está Niño Mágico Pero Pronto Va a Estar Matorrales Y Flores De Pensamiento Buenísimo Y ¿Tenés Pensado Algún Video O Se va A Quedar Solo El Arte Como Está Hay Una Hay Una Posibilidad De Un Video Pero Todavía Se Está Cocinando Se Está Cocinando Ok Buenísimo Y También ¿Cuáles Son las Redes Sociales Para Poder Encontrar Noticias Y Nuevos Lanzamientos Bueno Hay 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 un Video Que Viene Ahora Que Me Acuerdo Muy Muy Hermoso Pero No Así Extraño Va a Sonar Pero No Es De Este EP Es Es De Una Nueva Música Que Espero Que Salga Que Vamos A Comenzar A Sacar Más Adelante Pero Va A Comenzar Con Un Videoclip Súper Hermoso Súper Hermoso Estoy Emocionada Quiero Llorar Y Y si Va a Venir Un Video Por Ahí Ese De Una Canción Nueva Totalmente Inédita Que Nadie Ha Escuchado Y si Mis Redes Sociales Son Se Llaman En Instagram Estoy Como Barbosa Carola Facebook Carol Barbosa Sonido Caracol Este Que Más TikTok Por Ahí También Estoy Pero No He Subido Nada Todavía No He Entrado A Ese Lugar Ya Estoy En Otro Estoy Muy Vieja Pero Quiero Pero Quiero Y Nada Invitarles A mis Conciertos Tengo Un Concierto Este Sábado En El Parque La Libertad En El Festival Juventudes Y Democracias Es Completamente Gratis Voy a Estar Tocando Con Mi Grupo Con Mi Banda Con María Ángel Noe Navarro Fío Hidalgo Y David Piedra Vamos A Tocar 45 Minutos Estas Canciones De Portentos Y También De Mi Disco Anterior Secreto Y Ojalá Puedan Llegar Es Gratis A Que Hora Tocas Es A Los Dos De La Tarde A Los Dos De La Tarde Ok Súper Invitados Bueno Buenísimo Carol Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias A vos Y Bueno Entonces Vamos a ir a escuchar Flores de Pensamiento Y Niño Mágico Para que Se lleven Este EP Completo Escuchado Y que lo busquen Después En Bueno La plataforma De su preferencia Ojalá Que lo puedan Comprar Y Bueno Ya ahorita Seguimos con más Música Acá En los Fuerzas Casuales De Exxon 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 Oh Cielo